El balón sonoro Es prácticamente igual, lo único que introducimos es un balón sonoro. 2 horas, los 8 minutos para los sábados. Y si hiciera ese balón, el balón nos envía. Se hía de los sábados. Se levantó el balón. Cuál por el fútbol de la Hina. Lo único que pasaba. El balón nos va a jugar con otra vez. Cómo sebelum ir con el balón. Cómo la haja de la vida. Gracias.